El Hotel Aatú es un hotel rural con 30.000 metros cuadrados de jardines y dos piscinas al aire libre. Se encuentra en la localidad medieval de Peratallada, a 15 minutos en coche de la Costa Brava. Este pequeño hotel presenta elementos tradicionales, como paredes de piedra y vigas de madera. Las habitaciones son amplias y luminosas e incluyen aire acondicionado, televisión vía satélite y zona de estar. Las habitaciones de la planta baja también cuentan con terraza. El Aatú Hotel es el punto de partida ideal para practicar senderismo, ciclismo y golf, y se encuentra a poca distancia en coche de las hermosas localidades de Palafrujel y de Burr. El hotel ofrece aparcamiento privado gratuito, así como un servicio de traslado desde el aeropuerto de Girona, situado a solo 45 kilómetros de distancia. El hotel Aatú incluye un bar, varios salones y una recepción con mostrador de información turística y servicio de masajes y Atsu. También hay conexión a internet gratuita en las zonas comunes y en la mayoría de las habitaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com